¿Cómo arreglar un metabolismo lento que no te permite perder peso incluso cuando estás haciendo un montón de entrenamiento y estás comiendo saludable? El problema para la mayoría de personas es que se motivan demasiado al principio, comenzando con un déficit calórico que es demasiado grande. Es decir, que comen como un pajarito. Y si bien se necesita un déficit calórico para perder grasa corporal, si este es muy restrictivo, entonces tu cuerpo entrará en un estado de emergencia para que gastes menos energía. Vamos, que te cuesta bajar peso aún comiendo muy pocas calorías. ¿Cómo podemos arreglarlo? No, no con jengibre, agua con limón o pastillas mágicas. Los tres pilares para acelerar tu metabolismo son llevar un déficit calórico moderado sin llegar a pasar hambre, hacer ejercicio de fuerza y tres, descansar adecuadamente. Si necesitas ayuda con tu transformación física, comenta la palabra plan y te enviamos información de nuestros servicios de planes personalizados para mujeres con poco tiempo.